Se terminó de hacer el traspaso de autoridades y estamos muy felices y quiero destacar la buena disposición del señor presidente comunal saliente y los buenos deseos que ha dejado para todos nosotros. Durante la entrega de mando estuvimos conversando y recién nos dejó todo por escrito los informes correspondientes a las obras que faltan terminar, las que ya se terminaron y algunas sugerencias para agilizar estas obras. Pero estamos tranquilos porque nos vamos a reunir cada 15 días, Gustavo siempre participó con nosotros, así que cualquier duda que tengamos podemos seguir conversándolo. Nosotros tenemos la plena decisión de continuar las obras que Gustavo comenzó y hacer las nuestras propias, como el paseo y demás, para poder cumplir ya con el proyecto que nosotros teníamos. Estamos muy ilusionados porque tenemos próximamente una reunión con el gobernador, con las comunas del departamento de San Jerónimo que han sido recuperadas y ganadas y tenemos mucha ilusión de que nos conceda alguna de las obras más importantes que se necesitan. Estuve leyendo con gran alegría que el gobernador le han otorgado un crédito de 300 millones de dólares de Estados Unidos que es exclusivamente para hacer pavimento en municipios y comunas. Eso es muy importante porque nuestra localidad realmente lo necesita. Bueno y Patricia, ¿te ha dejado conforme en cuanto a números? El saldo que quedó en cada una de las cuentas de la Comisión Comunal Saliente. Bueno, en realidad está sujeto a verificación, nos entregan un informe que nosotros durante la primera semana vamos a ir mirando, pero estoy segura de que debe estar todo en orden.